Música Música Bueno, estamos en Lima Perú Miércoles 14 de septiembre del año 2022 ¿Cómo se llama tu papá? Javier ¿Está vivo? No, falleció ¿Tu mamá? Le decimos Maruja ¿Vive? Sí ¿Tú vives con quién? Con mi hermana menor Mi hermano al segundo Espántico despacio Usted habla rápido, pido, es que muy despacio Mi hermana menor Menor, se llama Sandra Mi hermano ¿Cómo se llama? Le decimos Coqui ¿Coqui? Coqui ¿Y quién más? Mi cuñado o esposo de mi hermana mayor que falleció el año pasado ¿Mi cuñado? ¿Cómo se llama? Lucho Y su hijo también Que también se llama como su papá Pero le decimos Luisito ¿Qué es mi hermana? ¿Tú era tu hermana que murió? Mi hermana se llamaba Lita ¿Lita? Sí O sea, aquí como que nadie se llama como se llama y no que todos son... Mi hermana mayor, sí, Lita Ese es su nombre ¿Cómo se llamaba? Lita Ah, bueno Y el hijo de mi hermana Sandra que se llama Yaret Y el hijo de mi hermana Sandra ¿Así de grande es la casa? Sí Listo ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Ah, sentirme positiva O sea que soy negativa Soy negativa Sí, ahorita sí Estoy pasando por varios temitas De salud, de la familia y... Entonces empecemos ¿Cómo, qué? Bueno, ahorita de salud Tengo un tema de gastritis crónico ya hace más de 10 años Gastritis... Ah, entonces no es grave A ver, ¿por qué sabe que no es grave? Si no la mataban de sangre ya no la mata En los 38 que le faltan Y el año pasado me detectaron que tengo hipoacusia neurosensorial en este oído Estoy perdiendo la audiencia No es tan bonito para decir que escuchas menos por eso oís Sí, eso es lo que me dijiste Porque entonces yo tengo hipoacusia por los dos Y yo tengo que utilizar audífonos, ¿no? A ver, tengo hipoacusia a los dos ¿Cómo se dirán oídos? Bien bonito, bien técnico ¿No es sorreda? Sí Eso es normal por la edad Y por el desgaste del organismo Ay, gracias, me he dicho vieja Yo le dije vieja, le dije que ya era sorda Yo le dije vieja Que tenía hipoacusia Hipoacusia Y justo la semana pasada me dieron una noticia Que tengo una lesión en el útero Que me dicen que es un posible precáncer Posible, mire, posible quiere decir que todavía no es Y precáncer quiere decir que todavía no es cáncer Te imagino que le dijeron que tenía un posible pre Eso es lo que le estaba diciendo Muy bonito Son pre-muertos también Claro Pre-caláres No es que ya todo le han puesto el pre Ya los blue jeans son pre-rotos, pre-sucios Ay, sí Ya la comida es precalentada Sí, pero el tema es que me han dejado así Preocupadísimo No, no, no Le dijeron que se va a morir Y se preocupa sabiendo que eso es cierto Que si no lleva un tratamiento Lo más pronto se puede convertir en un cáncer Bueno, supongamos que se convierte en un cáncer Se muere Y si no se convierte en un cáncer También se muere Pero usted se va a morir Es lo que no quiero Ah, no se quiere morir No, porque Todavía no Eso no existe Vea Judas Se murió Lázaro Lo resucitó, ¿quién? Jesús Y se volvió a morir Lázaro, ¿o no? Claro Y era resucitado por Jesús, imagínese Se me hacía resucitador Y ahora la pregunta ¿El que lo resucitó se murió, Jesús? También Es que todos nos murimos Sí, pues Pero espero que todavía no sea mi hora Ay, cafa ¿Y qué problema hay en que sea ya o sea dentro de 50 años? Ay, no, por mis hijos Mis nietos ¿Cómo que mis hijos? Qué pena, pero usted no tiene hijos Ábrele por qué sabe que no tengo hijos Yo le pregunté ¿Con quién vive? Le leo Vivo con mi hermana menor, Sandra Mi hermano, Koki Mi cuñado, Lucho Viuda de mi hermana, Lita Y el hijo de mi hermana, Sandra ¿Por qué no mencionó hijos y los temía? Porque usted me preguntó ¿Con quién vivía? Exacto ¿Y una mamá no había con los hijos? No, es que ya son adultos Y mi hija ya está casada Tiene su casa Sí, entonces espere que escribamos lo que es muy importante ¿Cuántos hijos tienes? Dos Tengo dos hijos adultos Dos hijos adultos Que se llaman Natalie Natalie Y Walter Junior Natalie Natalie Y Walter Y Walter Junior ¿Por qué tengo que poner Junior? Porque su papá se llama igual Sí, pero yo, como usted dijo Mi hijo Yo entiendo que es su hijo Si usted me dice Yo conmigo Tengo un hijo llamado Junior Ah, sí, yo ahí le digo hijo Porque en sí la familia Como mi hijo de bebito Y su cabeza era tan chiquita Le pusieron Piojito Y todos le dicen Piojito Walter Mi hijo Como estaba hablando el hijo Yo sé que se llama Walter Sí El Junior sobra Ya Porque ese es un apodo Listo ¿Y qué te pasó con Walter? ¿Con mi hijo? No, ya en este caso Ah, ¿por qué me separé? Ay, porque era un enfermo de celos ¿Un enfermo de qué? De celos Era... Ah, no, eso sí Ahí sí estamos de acuerdo De lo mucho que ha dicho Estamos de acuerdo Los celos son enfermedades de la iglesia Sí Me separé de Walter por celoso Ahí sí le doy toda la razón a usted Y le tenía miedo Sí Ahí tiene toda la razón Me controlaba todo A qué hora llegaba A qué hora salía Era horrible No, no Uno casarse con una policía Del servicio secreto Sí Ni siquiera Trump de los Estados Unidos Se casó con un policía Del servicio secreto Listo ¿Cuánto hace que te separaste? Uf, ya como 14, 15 años Ah, no, no, ya usted está al otro lado Ya usted se liberó de eso Ah, sí Me libré para siempre Me libré para siempre ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero ser más decidida con lo que quiero hacer con mi vida O sea, en lo profesional En lo personal Porque, o sea, siento que después de mi separación No he logrado de repente consolidarme con una pareja Porque a veces veo el más mínimo parecido Alguna similitud al papá de mis hijos Y me alejo de esa persona Porque no quiero pasar por lo mismo Y, y este, bueno En relación a lo laboral Quiero, o sea He dejado de trabajar desde marzo Porque quería ver también el tema de mi salud Y ver a mi mamá Porque estuvo muy enferma con el COVID Y no ha quedado tan bien que digamos ¿No? Y, y quiero Progresar, superarme En lo profesional Ser decidida ¿Qué campo te quieres? Ese es el tema Que no, no, no Estoy así Como en el limbo No, no me decido ¿Qué es lo que quiero hacer? Tengo No me decido ¿Qué quiero hacer? Sí Incluso estuve pensando En irme a España Emigrar a España Y buscar allá trabajo Buscar algo mejor ¿Conoces a alguien en España? Sí, tengo amistades y familia allá Pero ahora con este tema de mi salud No sé si podré hacerlo Es que así de grave está A ver, ¿cómo que es lo grave? Bueno, me han encontrado Me dijeron la ginecóloga ayer Que me había encontrado un bulto Sólido en el óvaro izquierdo Aparte de lo del Lo del útero Que al parecer tengo una lesión Al parecer No, no, ha utilizado unas palabras Al parecer probablemente Tengo precánsito Es que todo se va a ver con la biopsia Una vez que me hagan la biopsia Para saber qué tan grave es Pero lo que no puede pasar Es que te sirve todo ¿Se acabó? Sí, pues, pero igual Me preocupa O sea, siempre De la familia ¿Qué palabras está diciendo? Pre Ocúca De la familia siempre he sido la más sana Y a veces la que siente la más carga Con Con mi mamá Con mis hermanos Porque se enferman Porque se ponen mal ¿Por qué? Porque son seres vivos Hasta ahora que yo sepa Los seres vivos los que enferman No conozco el primer Ser muerto que se envive ¿No existe? Nos afectó mucho La perdida de mi hermana mayor Vamos a ver si la perdieron Ahora sabremos si la perdieron Murió mi hermana mayor Simplemente se fue primero que ustedes Esa es la palabra Ahora se fue primero Sí Porque ustedes también se van a ir Quiero ser más positiva Quiero... Bueno, eso sí Sí Ahí sí estamos de acuerdo Hasta ahora que yo sepa Nunca en la humanidad Ha triunfado un negativo Pesimista Fatalista No El éxito ha sido siempre De los positivos Siempre Si usted quiere perder Si quiere fracasar Vuelva a ser pesimista Negativa Que seguro que lleva al fracaso Pero si quiere triunfar Tiene que ser positiva ¿Viste? Entonces lo negativo Ahora hay que quitarlo como sea Sí, sí Es que siento mucha responsabilidad Con mi familia Porque... Bueno, mi hermano es... Es la oveja negra De la familia No es que tenemos las ovejas negras Sí, sí Porque tienen que ser Blancas todas las ovejas No, muy tico Que eso de que los blancos Son buenos Y los negros son malos Yo le quiero preguntar Eso mismo en África ¿Qué opinan ellos allá? Si yo pregunto en África Me dicen Mi hermano es la oveja blanca De la familia Es un dolor de cabeza Sí, bastante Tiene un problema de adicción A eso sí Mi hermano ¿Cómo se llama? Coqui Coqui Como el mío Sí Mi hermano también Que también era la oveja de color Tiene A la oveja La cara de fallecer es menos de un medio También se llama Jorge Luis Wow Y es la oveja negra de la familia ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aproche una vez No sé Quiero Quiero saber si mi papá y mi hermana están bien A eso sí lo averigamos ahora Sí Entonces me dicen que tengo Posiblemente precáncer Eso no lo había escrito Lo estoy escribiendo Posiblemente A lo mejor Quién sabe precáncer Quiero sentirme bien tanto En lo espiritual Como en lo físico Y ver hacia adelante No Siquiera dijo que quiere sentirse en el espiritual Entonces prepárense para sufrir ¿Quién es más espiritual que Jesús? Y miren Lo que le tocó Es que eso de ser espiritual No es andar por entre las nubes Como en nubes de plumas No, no, no Ser espiritual es estar preparada Para que lo vendan Para que lo traicionen Para que lo crucifiquen Para ser un Siempre he sido una persona O sea, desde que me separé De ver por mí De salir adelante por mí misma Ser independiente No depender de nadie No, no me gusta Que de repente alguien Quiera ayudarme No, me gusta hacer las cosas Por mi propia cuenta Y buscar soluciones por mi cuenta Siempre he sido así Siempre Ahorita con ese tema de mi salud Bueno, mis hijos están ahí conmigo Y me dicen Mamá, tú no te preocupes Esto se va a solucionar Vas a ver No es nada grave Tú tranquila Y quiero estar bien Quiero sentirme bien Para ver qué voy a hacer Con mi vida Porque ahorita No estoy trabajando No me he ido tampoco mal Del trabajo Al contrario Siempre he sido Muy buena trabajadora En las empresas En las que he estado Siempre han estado Contentos con mi labor Y en el último trabajo Pues me dijeron Cuando tú quieras volver Nos llamas y vuelves Porque estamos contentos Con tu trabajo Pero era un poco estresante Y con el tema de mi casa Y eso Me sentía agobiada Entonces como que necesitaba Un tiempo Para dedicarme a mí Y he ido descubriendo Todas estas cositas Entonces Me tienen así Listo Retiramos eso ahora ¿Quién más se ha muerto Que te haya querido? Bueno Hace poquito Es Y que mucho Mucho Me importa Mi Mi papá Y mi hermana ¿No? Y La semana pasada Bueno Que falleció El padre De una Gran amiga Que la quiero Como una hermana Y Y ella está Sufriendo bastante ¿No? El señor Le decían Tuto Con eso Los apodos Hay un riesgo Y me pasó En Hermosillo México Ah sí Sí Con lo de los apodos Estábamos Atendiendo pacientes Se había tres colegas Candy Raigosa Su novio En ese momento Pablo Médico Y yo En ese momento Llegó el paciente De Pablo Y Pablo Empezó a atender Su paciente Mientras tanto Como era Como era también Un hotel Así como aquí Pero estábamos En el primer nivel Eso lo llaman Allá como En Estados Unidos Lo llaman motel Porque es de Un hotel De paso Los camioneros De la familia Entonces Candy Y yo Nos hicimos Afuera Mientras llegaban Nuestros pacientes Y Pablo Estaba atendiendo Aquí adentro En la habitación Al joven Que a él Le tocó Un joven Bien apuesto Yo en cierto momento Quería saber Cómo iba Pablo Si le faltaba Poquito Le faltaba Mucho Y entonces Abrí un poquito La puerta Y entré A escuchar A ver Qué estaban Diciendo Y Alcancé A escuchar Que Pablo Le dijo Mamámela Yo cerré La puerta Y dije Candy Pilas Con Pablo Imagínense Lo que le acabo Va a decir A un hombre Que estaba Con él Y ese hombre Está acostado En la cama Y yo ¿Cómo así? Si le dijo Y yo escuché Cuando ya terminamos Que ya Se aclaró La cosa Lo que pasa Es que El muchacho Estaba hablando De la abuelita Que se llamaba Carmela La abuelita Carmela Con los nietos No le decían Carmela Le decían Mela Y resulta Que a la abuelita El nieto Le decía Mamá Mamá Mela Es el problema De los amigos Ay carajo Claro O sea que aquí no hay problema Porque es papá tuto Y papá tuto En México No quiere decir nada Bueno si No quiere decir Bueno yo Al señor Le decía Don tuto Yo le decía Don tuto Una linda persona Y bueno También he sido siempre Una persona así Muy perceptiva No sé por qué A veces Cuando siento algo malo Como que tengo un ángel Que cuando algo malo Va a suceder Y algo me dice No Charo Precavida Primero revisa bien Antes de hacer algo Y me doy cuenta No Esto está mal No 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 Premonición Intuición Bueno Hay rabias Enojos Sí Ah sí Eso es como el de dañino Rabias Enojos Eso es un veneno psicológico Que algunas charos Se toman Pensando que es el otro Que se va a enfermar Y eso es imposible Bueno entonces Vamos a comenzar Ya Cierra los ojos Que vamos a iniciar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Piensa En un momento Cualquiera De tu vida Niña O grande Triste O con miedo Enojada O tu papá Cualquier cosa Y me lo dices Uno Piénsalo O emocionalo Dos Sierra de Dios De noche Tres Con quien estabas Cuatro ¿Qué estaba sucediendo? Era de día o de noche Cinco Cinco Soy pequeña Estoy pequeña Estoy pequeña Estaba jugando con mis hermanos Estoy jugando con mis hermanos No recuerdo bien Qué Qué travesura hicimos Pero Mi mamá Siempre Nos corregía Con Lo que tuviera La mano Me acuerdo Me acuerdo que Antes los televisores Eran con antena Y Cogió El El cable De la antena Y con eso Me Me pegó Y me dejó Una marca en la pierna Quiero hablar un momento Con Maruja Permítele que se exprese A través de tu mente Maruja ¿Le pegaste a la niña? Sí ¿Por qué le pegaste? Porque se portó mal Y entonces cuando algo está mal Uno le da golpes Con lo que tiene a la mano O sea que si el celular se daña Le da golpes Con la cuchara que tenga en la cocina A ver si se arregla Si la plancha se daña Entonces le agarra golpes Con el machete Porque en ese momento estaba cortando el pasto ¿Quién dijo eso? Maruja Que con golpes Se arregla una niña Que es mucho más compleja Que un celular Y que una plancha Si a usted se le daña el radio Usted lo lleva a un buen radiotécnico Si se le daña el televisor Igual Entonces ¿Por qué? Según usted Si la niña se portó mal La arregla con un cable de televisión ¿De dónde sacó eso? Y le hago una pregunta a Maruja ¿Arregló la niña con eso? No Al contrario Le hago una marquita en las piernitas Pídale perdón Porque usted sabe que obró mal Perdona Y aprovecho una vez Para que le pida perdón Por todo lo demás Y te hago dos preguntas Que acostumbro ¿Tu niña es fea o es linda? Es linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Entonces pídale perdonar a esa niña linda e inteligente Por todo lo que usted la haya hecho sufrir Porque usted sabe que así no se trata Una niña linda e inteligente Perdóname ¿Qué mal hiciste a la niña? Siempre nos corregí de golpes Eso no es corregir No Siempre los traté a golpe No vuelva a decir corregí Porque si lo hubiera corregido con el primer golpe Entonces para qué necesito el segundo No pídale perdón No pídale perdón No pídale perdón ¿Alguna vez abrazaste a la niña? Solo para su cumpleaños Solo para su cumpleaños O sea que eso suena más a hipocresía Porque si uno ama a una niña La quiere abrazar A su hija querida Lo hace en cualquier día En cualquier momento No espera momentos de cumpleaños Para que otros lo vean Que la está abrazando Eso suena más a hipocresía Que a sinceridad Como penitencia Cinco abrazos Pero no de hipocresía Abrazos de oso Cariñoso Meloso Cinco Y agradezca que no le puse diez Mientras yo tomo café Abrace a su hija linda Cinco abrazos Fuertes Abrazitos Abrazitos Lo doy yo No abrazotes No abrazitos No abrazitos Muy bien, ¿qué más le quiero decirle a tu hija linda e inteligente? Que siento mucho haberla tratado así. Bueno, ya eso quedó perdonado. Entonces, Maruja, me despido porque voy a continuar con tu hija. Ahora, Charo, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Tenía 18 años. Y... Sería embarazada. Tuvimos que decirle a mi papá. Mi papá nunca me pegó. A él no le gustaba golpearnos. Pero... Me dijo que lo había decepcionado. Yo quiero hablar con él. Javier, te saludo. ¿Qué sentiste cuando te avisaron que ibas a ser abuelo? Dolor. Porque... Tenía esperanzas que mi hija fuera una profesión. Y le parece poquito profesional ser mamá. Muéstrame qué hombre en la humanidad, por mucho que haya estudiado, haya logrado ser mamá. Muéstrame siquiera uno. De cualquier país, no importa, de cualquier época. Me parece poquita profesión ser co-creadora de la humanidad. Co-creadora de una rama de descendientes tuyos. Javier, vas a ser abuelo, vas a ser bisabuelo, vas a ser tatarabuelo y tatatatatarabuelo. ¿Gracias a quién? A tu hija. Co-creadora de la humanidad. Me parece poquito. ¿Para qué más? ¿Ya tienes nietos en ese momento, Javier, o todavía no? Después nació mi nieto, mi primera nieta. Bueno. Entonces imagínate, te están diciendo que vas a ser abuelo y le contestas a tu hija que estás muy ilusionada. No, va a ser esa ilusión, es usted va a ser abuelo real. Entonces, ahora que tu hija te está diciendo que vas a ser abuelo, ahora que estás tan ilusionado, ¿qué más le quiere decir a tu hija? Que estoy orgulloso. Que estoy orgulloso. Bueno, ese orgulloso vale cinco abrazos. ¿Estás dispuesto a pagarlos? Bueno, cinco abrazos bien cariñosos de mucha ilusión, porque vas a ser abuelo. ¡Estas dispuesto a cumplir! ¡I te quiero mucho! ¡Gracias! 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 y yo voy a aprovechar que estás en la luz Javier para pedirte algo pide permiso a la luz para que te autorice examinar el útero la vagina de tu hija y si la luz te autoriza retírale lo que consideres le debe retirar aplícale el bálsamo mágico sanador embalsama bien esa vagina y ese útero de tu hija pero pide permiso a la luz para hacerlo para hacerle un examen introspectivo a tu hija linda inteligente que te permitió ser abuelo como tú eres espíritu te queda muy fácil Javier le haces un recorrido intrauterino intravaginal retira lo que te sea permitido retirar une lo que haya que unir armoniza las energías que haya que armonizar y encuentra que estaba causando eso en tu hija y se lo retiras y aplícale el bálsamo mágico donde sea necesario que tu hija quede más embalsamada que hija de faraón y se lo retira el bálsamo mágico donde sea necesario y se lo retira el bálsamo mágico donde sea necesario evidente Javier tu hija era negativa pero ella me dijo que a partir de hoy que a partir de hoy quería ser la más positiva de todas las optimistas alegres le da gusto a tu hija y le haces ese cambio entonces cambia las neuronas lo que haya que cambiar que a partir de hoy sea la más positiva de todas las optimistas alegres que a todo le dé el lado bueno punto siguiente tenía gastritis problemas digestivos gases en el colon ¿qué estaba causando eso en tu hija linda e inteligente? come de sores mi hija come a de sores usted es el papá entonces organízale la agenda gastronómica que a partir de hoy coma lo que debe comer y en las horas que son póngame en orden esa hija ya tu hija linda e inteligente perdonó a tu yerno a Walter no pues ayuda a que tu hija perdone porque esa rabia, ese rencor está en el corazón de tu hija no está en el de Walter ayúdale a sacar ese veneno emocional a tu hija retíraselo el perdón el perdón no es un favor a Walter es un favor a la mamá de tus nietos ese es el perdón es un favor a tu propia hija listo tu hija quiere ser más decidida con su vida con sus cosas personales le colocas bastante decisión colócale toda la que puedas tu hija quiere que la aconsegues que hacer tiene diferentes opciones, alternativas está joven es inteligente es bonita ayúdala a decidir ya listo tenía a veces rabias, enojos, ocasionales qué cuento de ocasionales y qué cuento de a veces retírale todo eso de una vez y en ese espacio le colocas alegría optimismo buen genio colócale un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara porque Aladino tenía un muy buen genio excelente pero lo guardaba en una lámpara a tu hija le pones uno mejor que ese en el corazón paciente tolerante comprensiva cariñosa sexy romántica coqueta el mejor genio que encuentres colócaselo a tu hija bien alegre bien sonriente una mensajera de la ciencia de la paz paz, ciencia muy bien muy bien hazle un examen bien completo a tu hija linda inteligente Javier para ver si encuentras algo más para retirar o cambiar porque tu hija va a empezar vida nueva hoy alegre sonriente positiva optimista sexy romántica romántica me duele mucho los hombros examina la y encuentra que estaba cargando tu hija que estaba somatizando estrés el estrés yo no sé por qué el estrés se puso de moda en Perú oye Pancho tú que tienes estrés y tú Guadalupe que tienes también tengo estrés y todos les dio por el tal tres habiendo un número más bonito es el cinco cinco dos en las manos cinco dos en los pies cinco continentes en el planeta cinco vocales en el alfabeto cinco letras la palabra éxito ganar vencer el mar Charo por donde uno mira está el cinco hasta el corazón tiene cinco sin corazón hay vida sin corazón no hay alegría cinco tu hija en la edad tiene dos veces cinco cinco dos entonces no sé a tu hija porque le digo pues tal vez que en la moda el estrés le retiras ese estrés y le pones un cinco listo entonces quita el estrés es que por donde uno mira está el cinco curai tiene cinco Charo tiene cinco madre tiene cinco Ko-ki tiene cinco Lu-cho tiene cinco por todas partes el cinco entonces colócame un cinco de alegría de felicidad de optimismo listo Javier vuelve a examinar a tu hija linda inteligente a ver que más encuentras para que le cambies porque ella decidió empezar vida nueva hoy bien coqueta bien romántica bien feliz bien sonriente porque ella quiere disfrutar los 38 años que le faltan y que no vuelva a decir que tiene 52 donde los tiene que los muestre ya los gastó que los va a mostrar ya tienes 38 la 38 a mí era más feliz de todo Perú tiene que ocuparse más de su vida tiene que Javier ocuparse más de su vida sí ahí sí estamos de acuerdo que ella también dedique tiempo a ella misma usted es el papá exíjales que se dedique más tiempo a ella que se lo merece que más le has exigido a ella que sea feliz también estoy de acuerdo con eso exíjaselo grábaselo en la mente y en el corazón sé feliz ¿qué otra cosa le has exigido a tu hija linda e inteligente? ella es fuerte ella es fuerte Javier tu otra hija Lita está por ahí contigo para que Charo la salude pásala Charo saluda a Lita la saluda Perdóname. No pude hacer más por ti, Lita. Lo que Lita dice, también repítelo para que quede en la grabación. Yo estoy bien. Yo estoy bien. No podías hacer nada. No podías hacer nada. Ese día me tenía que ir. Estaba cansado. Y yo ya estaba cansada. Aprovechemos este momento, Lita, para que le expliques a tu hermanita lo que es desencarnar, lo que es soltar ese estuche de huesos. Para que ella esté tranquila para cuando le llegue el momento. Ya estoy libre. Ya estoy en paz. Ya estoy libre. Ya estoy en paz. Entonces, le retiras ese temor que tu hermanita tenía a desencarnar. Retiráselo por completo, total. Ya. Muy bien. Examina a tu hermanita a ver si le encuentras algo más para cambiar o retirar. ¿Por qué ella empieza vida nueva hoy? No duerme bien. ¿Y cuál era la causa para que no durmiera bien? ¿Se acostaba pensando en cosas del día? Pues, dice que un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Que cuando es a dormir, es a dormir, es a trabajar, es a trabajar, que no lleve sueño para la oficina, ni tampoco lleve trabajo para el sueño. Entonces, póngame en orden a su hermanita y organícele el sueño. ¿Algo más, Vita? Yo lo apoyo. Muy bien. ¿Tú consideras que ya tu hermanita está lista para regresar y continuar esa segunda fase de su vida? Tienes que perdonar a mi mamá. Que perdone a mi mamá. Usted es la hermana, convénzala de que perdones a esa bruja. Es perdón a Maruga. Sí, me la perdoné. ¿Listo? ¿Ya la perdonó? Muy bien. Sí. ¿Algo más, Vita? Gracias por cuidar a mi hijo. Bien. ¿Quién de ustedes se va a encargar de despertar a Charito? ¿Tú, Javier o tú, Vita? Bien feliz, bien contenta, bien alegre, bien positiva. Bien sexy. Los dos. Los dos. Muy bien. Entonces ya pueden proceder a despertar a esta belleza. Bien contenta, bien alegre, bien optimista, bien romántica. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo te sientes? Yo me quito un peso de encima Me quité un peso de encima Varios, no quiero que no quiero todo Oye ¿Perdonaste a la bruja? Sí Ay, Dios Bueno ¿Qué le vas a decir a tus fans, a tus admiradores? Que voy a ver por mí Que voy a ver por mí Sí Ya es hora Ahora que te has dado cuenta que vas a ver por ti Que empiezas una nueva fase de alegría, de felicidad, de positivismo, de perdón ¿Permites compartir la experiencia con tus admiradores? Sí Muy bien Entonces vamos a suspender la grabación Bueno Soy Aurelio Mejía Estamos en este momento en la ciudad de Lima, Perú Y hoy es miércoles 14 de septiembre del año 2022 Nos veremos después en otro lugar del mundo Y en otras fechas Hasta la próxima Jajaja ¡Gracias! ¡Gracias!